Un día más me quedaré sentado aquí en la penumbra de un jardín de los sueños Cae en la tarde... ¡Hombre! ¡Teresa! ¡Escucha! Que en abril me he enterado de que ya está la última temporada del Juego de Tronos Nos juntaremos a verla, ¿o qué? ¡Uy! Tengo unas ganas, hija mía, porque es que ¿qué pasará con el dión nieve? Y con la madre de dragones, tengo un tulitulí que a ver si me lo aclaran ¡Venga! ¡Esperando estoy abril! ¡Hala! ¡Hasta luego, Teresa! Soy mecánico en el jardín botánico ¿Y vosotros qué? Ahí estáis, viendo el Oregón, ¿no? Pues una cosita os voy a decir No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Y diréis, ya está esta señora con sus frases, que no es una frase Que no, que no, que significa mucho Que siempre estamos ahí, ¡ay! ¡Ya haré ese viaje! ¡Ay! ¡Ya haré estas cosas que me apetecen hacer! ¡Que no! ¡Que las hagas hoy! ¡Que mañana quién sabe dónde estamos! Y si estamos o no estamos, ¡hombre! ¡Hombre! ¡Que hay que aprovechar la vida a tope! Mira, yo este fin de semana voy a hacer parapente A ver luego si me gusta o no Pero de momento yo lo hago Oye, que hay que arrepentirse de lo que se ha hecho, no de lo que no se ha hecho ¿Sí o no? Venga pues, ¡hala, tira! ¡Hasta luego! Soy mecánico en el jardín botánico Con mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua ¿suscríbete?